A ser nuestra bella amiga y hermana, Seliné Méndez, está con nosotros aquí. Cuéntame mi reina bella, preciosa. Feliz y honrada de estar aquí. ¿Cómo van los afanes? Trabajando mucho, sintiendo unas emociones diferentes. De hecho, la estábamos conversando cuando estábamos en el camerino. Cuando no tiene la oportunidad de ir a hogares que te permiten el paso. Y no es que te digan cuál es su situación, es que tú la estás viviendo. Entonces, es algo diferente, Carlos, muy diferente. Y muchas veces uno ver a alguien que no tiene con qué comprar, y esto no lo digo por campaña política ni nada, es decir, que literalmente no tienen con qué comprar una medicina que tal vez no es una medicina de alto costo, sino una medicina normal. Porque cuando llegan a una edad que es la edad de oro, es la edad donde supuestamente debemos tener todo como en calma para ya uno disfrutar todo el ajetreo que hemos pasado. Te quedas inseguro, no tienes seguro, no tienes para comprar medicamentos, no tienes con qué pagar la canasta básica de una semana ni siquiera. Y muchas veces con pensiones que no dan para nada. Entonces, es difícil. Es difícil la situación que uno ve en los sectores vulnerables de nuestro país. Y más, bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar las tres circunscripciones, porque aunque me toca la uno, cuando Omar tiene, Omar Fernández visiten algunos otros lugares, a mí me gusta ir, porque uno tiene que conocer todo y ver cuál es la realidad de nuestro Distrito Nacional. Pero ese trabajo, ¿te ha sido fácil? ¿Tú que estabas acostumbrada a una vida, digamos, más artística que otras cosas? Sí, por eso yo pienso que a nivel emocional ha sido muy difícil, porque una cosa es lo que tú ves en la noticia y otra cosa es lo que tú ves cuando llega a la casa de una persona y está viendo su realidad. No es que te lo cuentan, no es que te mandaron una foto, es que tú estás palpando ahí la situación de alguna persona. Entonces, hay veces que uno se quiebra. Hace unos días en Semana Santa, en el Día de los Enamorados, yo tuve la oportunidad de... ¿Qué está pasando aquí? Estos son los mano a mano. Bueno, cuando vamos a la calle con el grupo de personas que pertenecen también a nuestro equipo, que uno va a ver qué la gente opina, que si se quieren inscribir. ¿Ahí está comprando o qué? No, nosotros ahí le estamos pidiendo si se quieren unir a nuestro equipo para que sea parte de la forma voluntaria de la gente que está con nosotros. Y la receptividad ha sido maravillosa, porque afortunadamente, como nosotros llegamos a las casas de muchas personas sin pedir permiso, entonces la gente siente que tú eres parte de su vida, entonces te reciben con mucho cariño, me cuelan mi cafecito, me hacen oraciones. La gente son buenas. Sí. La gente tiene buen corazón. Eso es cierto. Muchos no lo creerán, pero todavía aquí se pasan platos conmigo. Tú vas a tu campaña, creo que en varios ejes. Sí, ya hicimos el lanzamiento oficial la semana pasada, a final de la semana pasada, que gracias porque tú estabas allá. La fundamentamos en ocho ejes principales que están todos detallados en mi página web, pero básicamente haciendo un recuento, podemos hablar para concluir el tema de ahorita, que era en base de los envejecientes, de que puedan tener una seguridad social que sea la adecuada, que también puedan tener una seguridad de que cuando ya termine la etapa laboral, de que independientemente si tú eras un empleado privado o eras un empleado independiente, tú puedas tener tu seguro de salud, que tú puedas tener cobertura a tus medicinas. En la que se refería a los jóvenes, aquí muchos políticos han hablado de lo que es el primer empleo, pero eso se ha quedado en el aire. Entonces, uno ve que los muchachos se gradúan de cualquier universidad y es frustrado porque nadie le da un trabajo porque no tiene experiencia. Entonces, tenemos... Porque se pide experiencia. Claro. Tenemos que legislar para que se le hagan incentivos fiscales a empresas. Hay algunas empresas que lo hacen en nuestro país, pero lo hacen de una manera voluntaria y captan a esos chicos de las universidades y le dan trabajo. Si son personas que se saben manejar, pues inmediatamente la dejan como empleado. Pero eso lo hacen de una forma voluntaria, por eso tendríamos que hacerlo de una forma obligatoria, para que esas personas, esos jóvenes puedan tener una experiencia a nivel laboral y así seguir su vida y no tener tantas decepciones de que se quieren ir del país porque no consiguen trabajo, porque lo que está ocurriendo a nivel de lo que son las empresas, bueno, te piden de todo. Te piden que tú tengas todos los tipos de maestría de esto, de lo otro, pero, Carlos, ni siquiera muchas veces los sueldos son equitativos para todos los estudios que tienen. Entonces, si se preparan mucho, después te dicen, no, estoy sobrevaluado. Es una locura. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Se quieren ir. Entonces, ese talento se escapa de nuestro país porque se van, porque aplican a becas o porque aplican trabajo a nivel internacional. Pero si nosotros captamos todo este talento, que no es algo imposible, ni algo que le va a ser difícil a las empresas, pues se pueden quedar con nosotros. Con la parte de lo que tiene que ver, obviamente, con nuestros medios de comunicación, es algo que yo no voy a dejar de lado. Yo soy de los medios de comunicación, soy fiel al arte, a la cultura, a lo que tiene que ver también con las plataformas off y online, que ahora están tan de moda, de que podamos tener regulación en horario de familia. Pero, además, incentivos de que, como la ley de cine, podamos tener ayudas para que puedan los programas de televisión tener sus patrocinadores. Porque ahora tú sabes, Carlos, que la mayoría de los programas es como si le pidieran un favor a las agencias publicitarias. Tú me puedes poner un anuncio, tú me puedes... ¡Conchale! ¿Por qué no podemos estar hasta, como Colombia, que venden esa programación con años de anticipación y la gente puede utilizar ese dinero para producir contenidos de calidad? ¿Tú te imaginas eso? Que ya tú tengas tu año 2025 vendido por completo. Se ríe con la bola de atrás. ¿Pero a qué te vas a dedicar? A producir contenido de calidad, más de lo que tú haces, Carlos, porque tú no vas a tener ese problema, que el anuncio, que la que se mandaron la factura, que se cobraron. Tú lo que te vas a dedicar con Fausto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos todos esos ingresos. Vamos a dedicarnos a captar nuevo talento. Tú que muchas veces has aportado talento a la República Dominicana. Entonces, mira qué bien se ha desarrollado el cine. Entonces, le podemos también elevar la calidad a los técnicos de televisión. Otra cosa que me preocupa, y lo he vivido yo, la mujer del pueblo 40, ya nosotros a nivel laboral, en este país uno no sirve para nada. Es decir, nadie te quiere dar trabajo. Ni los hombres tampoco. Eso me dijo un amigo mío. Tú estás abogando por las mujeres, el INE, pero también los hombres. Bueno, al final. Después de los 35 no hay remedio. Entonces, ¿cómo va a ser que después de los 35, 40 años, que tú quieras conseguir un trabajo, tú no puedes porque ya di que tú eres un viejo, Carlos? Tienes que tener una especialidad y que lo necesite en una empresa. ¿Cómo va a ser? Si a esa edad, y no es porque ya uno tiene sus décadas arriba, que ya uno no sirva laboralmente. Eso no es cierto. Entonces, aquí tenemos que regularizar eso, porque hay cosas que en nuestro país, que si no se le imponen a la gente, nadie hace nada. Nadie hace nada. Entonces, estamos como en un limbo con esa parte y son cosas que yo quiero legislar para poder aportar. Y más a las mujeres. Tú sabes todos los trabajos que tienen que hacer las mujeres y muchas veces yo misma, cuando yo renuncié al trabajo que tenía, yo no conseguía trabajo. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Ponerte a emprender. Pero ¿sabes lo difícil que es emprender en ese país? Tú no has empezado ni siquiera vender lo que tú vas a hacer en ese emprendimiento y para hacerlo de una manera formal. Tú tienes un sinnúmero de impuestos que tú dices, pero ¿cómo es que la gente se va a formalizar? Si ya empieza y tienes ya casi el primer año, tienes que pagar un anticipo, tienes que pagar un ITV mensual de una factura que todavía tú no has cobrado, tienes que pagar la TCS, tienes que pagar Infotech, tienes que pagar impuestos sobre la renta, tienes que pagar los empleados. Entonces, ¿cómo emprendes? ¿Cómo sales adelante? Es muy difícil. Entonces, yo ahí me voy de la mano con lo que dice Omar Fernández, que es una propuesta que me encanta y la sufro también porque yo soy mi pymes. Es anticipo para nosotros los pequeños empresarios, los que estamos tratando de salir adelante y las mujeres que quieren hacer un negocio o un emprendimiento porque hay muchas personas inclusive que pueden hacer cosas hasta desde su casa. Pues hay que quitarles esas barreras. Entonces, lamentablemente no puedo seguir por el tiempo, pero pueden ir a mis plataformas. Claro. no puedo seguir rampando.